Cada quien cuenta como le va la feria, cada quien dice lo que mas le conviene Si estoy aqui es porque me lo he ganado, los envidiosos me tienen sin cuidado Yo no platico pa que no me cele, porque la envidia tiene un sueño muy ligero Muy poderoso caballero es un dinero Nací en un rancho muy humilde no lo niego, tuve carencias pero nunca supe cuales Me curaba el hambre con tortillas y huevos, pa divertirme jugaba en los matorrales Aprendí el jale nada mas mirando al viejo, como manual de vida llevo sus consejos Y de mi madre siempre sobraron sus rezos Toda la gente arriba maiz pa su molino, y no se fija quien se lleva entre las patas Solo recalco y ese no ha sido mi estilo, si doy la mano es porque nunca espero nada En esta vida hay que ser agradecido, mi mano siempre esta firme pa un amigo Somos arrieros y andamos en el camino No porque traigas buenas si eres caballo, a veces el que mas presume menos tiene Muchos ni saben lo que es andar batallando No maten verdes y como mosques se vienen Dios es lo suyo, no manden haciendo panchos Que a veces lo viene en la cabeza muchachos Que usar sombrero tampoco te hace de rancho Dios es lo suyo, no manden11 Amor Amén.